Muchísimas gracias a todos los amables televidentes que continúan con nosotros. En este momento vamos a tratar un tema muy sensible que le pedimos a todos los ciudadanos que nos ven tanto aquí en San Francisco, en el país, y a esos amables televidentes que nos ven en el exterior. Que se pongan la mano en el corazón y presten atención al tema y a la persona que vamos a presentar ahora. Tenemos acá en el set, en el panel, al señor William Moya. Él es ingeniero en sistema, tiene una condición de salud que le aconteció, le sucedió en sus labores. Él viene acá para solicitar ayuda para una operación. Son cuatro operaciones que se han de realizar. Ya van dos, esta es la tercera. Nosotros vamos a presentar y a saludar al señor William Moya para que nos hable de su condición de salud. Y, por supuesto, pedirles a ustedes que, en la medida de lo posible, hagan su colaboración y presten su ayuda, su mano ayuda. Buenos días, William. Muy buenos días por la oportunidad que me dan. Gracias a los demás, ¿cómo van acá? Buenos días, William. Buenos días. William, usted tiene una condición médica, nevus epidérmico. Así es. ¿Cuál es su situación ahora o cómo le aconteció? ¿Qué usted quiere decirle a las personas que nos están mirando en este momento? Bueno, eso es parte de varias complicaciones de salud que tengo al momento. Entre ellos, una quemadura que sufrí con un accidente de un cortocircuito con la luz. Cuando yo me encontraba, provocó un incendio y me había afectado la parte izquierda de la cabeza y la parte del cuello también. Y también me afectó la voz en las cuerdas, por dentro. Y, bueno, a raíz de esa situación, me había cambiado mucho porque ya no tengo el mismo desenvolvimiento que antes. No me dan empleo y tampoco, o sea, ha sido un cambio drástico en casi todo sentido. William, ¿qué edad usted tiene? 29. Usted tiene 29 años. Usted es ingeniero... En sistema. En sistema, ¿verdad? Sí, dentro de la carrera de sistema, me especializo en mantenimiento de redes. Mantenimiento de redes. Según tenemos entendido, usted ahora mismo está desempleado, por lo que no está recibiendo ingresos para poder costear su operación. Tenemos entendido que usted necesita cuatro operaciones, de las cuales ya se ha hecho dos. Y la tercera, que es la que usted se va a hacer ahora, necesita un total de 117 mil pesos. Es correcto. Y que de eso ya usted tiene, ha logrado recaudar 62 mil. Estamos hablando de unos cincuenta y tantos mil pesos, ¿verdad? Al momento. Eso solamente lo gasto administrativo. Es más, algo que se pueda... El costo del procedimiento. Correcto. Exacto. Entonces, pedirle a la gente, ¿verdad? Que colabore con esta causa de esta persona, ¿verdad? El señor William Moya, quien bastante joven, me afecta mucho eso. William, nosotros decirle que nos sumamos desde acá con todo lo que podamos. Y desde el corazón, por favor, enfoquen a William desde el corazón, pedirle, pedirle a nuestros amigos televidentes que con lo poco que puedan hacer, con lo que le sea posible, mire los teléfonos de William, mire la cuenta del Banj Reservas, 29 años de edad, un profesional que le aconteció esto como le puede suceder a cualquiera, laborando, trabajando. Le pedimos que se sumen a esta causa. William, buenos días. Soy Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Fíjate, verte a ti, donde hay un Estado que supone, garantiza la salud, y es ciertamente penoso que nosotros todavía a esta fecha estemos procurando que un ciudadano dominicano... Un profesional. Un profesional, un joven de carrera, que pudiendo estar desenvolviéndose y sosteniéndose, y no le debe faltar, con un sistema de salud que es universal, que tenga que venir y que nosotros pedirle la solidaridad, el apoyo, para que William pueda mejorar su calidad de vida. Porque todavía le faltaría una operación más, una operación más, y es lo que nos explicaba. Esto es un accidente de la cual él se vio envuelto en el 2017 y viene sosteniendo su vida, él y su familia, de una forma precaria, porque esto le ha transformado la vida. Entonces, la solidaridad hoy se nos llama a todos a ser solidario. Precisamente le he mandado un mensaje a nuestro amigo y senador Franklin Romero, para ver si asume esta parte que corresponde de la operación, pero primero a los médicos, al sistema de salud, al doctor Rodríguez, a la nueva encargada de Senasa. Deben propiciarle que esta operación, en caso, obviamente estamos pidiendo la solidaridad y el aporte, pero esta operación, un dominicano, un dominicano, que en campaña hablamos de quiénes, cuántos estamos colocando con el sistema de salud, a cuántos estamos asistiendo, pero requiere de asistencia real, porque su operación está programada, su tercera, y le faltaría una. Sí. Entonces, yo pido y me uno. Bueno, nuestro amigo Ayayán colapsó precisamente porque ver este drama le trajo a él sentimientos de impotencia, como nos lo está dando a nosotros. Hoy por él, mañana por ti, por mí. Entonces, yo creo, Carolina, Yeryan y amables televidentes, que debemos hoy poner un granito de arena para que William pueda cumplir y cubrir su operación y poderle permitir que continúe su vida con mejor calidad y que pueda desenvolverse en su trabajo, que no le impide, porque él, como lo ven, él tiene interés de trabajar y de asumir su vida y de ver esto como un bache en el camino, pero superado. A los empresarios que ven este programa, a los políticos, a los televidentes, 500 mil, 10 mil, 50 mil, lo que usted pueda, o sea, lo que le permita su bolsillo. Tal vez para usted es poco, pero para la colaboración que falta de los 117 mil pesos, granito a granito se completa. Vamos a ayudar a una persona que tiene o que se le ha presentado una situación de salud que no buscaba y que la logró, o sea, que la consiguió realizando una noble labor. En pantalla está el número de William, está el número de cuenta. Usted llámelo, escríbale por WhatsApp, solidarícese con él. Que un aporte, por pequeño que sea, puede servir, puede colaborar, ahorrar o conseguir y completar ese dinerito que le falta para su tercera operación, que son cuatro. Todavía está a camino la ayuda que damos a otro. Dios no la revierte. Hoy por ti, mañana por mí. Yo quiero comprometer a algunos amigos, ¿verdad?, que tenemos con esta causa. Lo voy a hacer público, aunque no estoy autorizado, pero por la confianza que tengo con él, sé que será así. A nuestro amigo Tony Núñez, ¿verdad?, quien ahora es el director, el gerente regional del Banco Agrícola, a que nos ayude con esta causa. Nuestro amigo Renberto Puello, de Estados Unidos, nos escribe de manera personal y dice que le va a depositar la cantidad de 5 mil pesos al señor, ¿verdad? Celeste Núñez también nos escribe y dice que tiene un aporte de 500 pesos. Nosotros de manera personal vamos a hacer un aporte que nos lo vamos a reservar, ¿verdad? También nos queremos hacer estas cuestiones públicas y motivar a la gente a que aporte a todos aquellos amigos, ¿verdad?, que tienen el programa, que son seguidores del programa, a colaborar con esta causa. Pero básicamente a aquellas personas que tienen que ver con el área de la salud, como ya decía Francis, al director del Servicio Nacional de Salud Regional, también así como al director provincial de salud que pudieran, porque no solamente es lo de ahora. Ahora vamos a conseguir lo de la operación, la tercera operación que necesita el señor William Moyes. Pero él necesita una cuarta operación, ¿verdad?, que sabemos que también va a ser costosa, ya que estas operaciones se llevan a cabo en el Instituto de Cirugía Especializada. Y entonces va a necesitar naturalmente más apoyo con relación a su cuarta operación para tratar de corregir su situación de salud. Ojalá que alguien me lo indique a nuestro amigo Franklin Romero, el senador, que sé que es un hombre solidario, que sabe las dificultades. Y me está mandando precisamente un mensaje. Y yo creo que podemos ayudar a través de Franklin, que él quiere conocer el caso de él, con una carta que le lleve al senador. Yo te la puedo hacer canalizar, porque ya le he pedido, está ahora en pedido, parece que está en Santo Domingo. Y con tu cédula, para que el senador asista a la operación, por la operación, y quizá pueda resolverse lo que falta. Entonces, ya él me está mandando, más adelante me va a llamar para, gracias Franklin por haber atemperado a nuestro llamado, y que en estos momentos estaremos ayudando a esta persona para que pueda canalizar, en principio, pero nosotros, el resto de la población, porque todavía él tendría que ver de qué se trata, el diagnóstico que tiene, y qué fecha tiene la operación para justificar el pedido que le vamos a hacer. Que lo voy a hacer yo, a través de mi relación con el senador, pero sé que él es un hombre accesible. Es decir, Franklin es fácil de ver. Bueno. Aquí la solidaridad tiene que plantearse, porque tú necesitas sostenibilidad en ese proceso de recuperación. Y que estamos hablando de un tercer proceso cuando son cuatro. El 829-980-6333 es el número del señor William Moya Peralta, quien padece de nevus epidérmico. Su cuenta de las reservas está en pantalla. Colabore, llámelo, escríbale por WhatsApp. Como decía, hoy es el mañana puede ser uno de nosotros, y siempre algo, por poco que sea, aporta y ayuda a lograr el objetivo. William, desearle el mayor éxito, Dios mediante así será, y la solidaridad de los dominicanos se pondrá de manifiesto. Me dice el senador, gracias senador, que cuente con ello, que eso se va a solucionar. Franklin Romero, gracias senador, porque asuma esta causa, pero a la población, William, está necesitando de todos nosotros para poder tener ese dinerito que le sirva de soporte en la recuperación. ¿De acuerdo? William. Bueno, yo personalmente he cacado con algunos políticos, pero no he tenido resultados. No, pero vamos a ver, vamos a hacerlo ahora. No, pero con Franklin... Precisamente me hubiera obligado a venir a los medios, porque por vida de los políticos... Pero en el caso de Franklin, y si se ha comprometido, y Francis de manera directa, pues le va a dar seguimiento para que se tomen los teléfonos, sí, y los datos de William para que él le realice la carta y lo demás, y él mismo se la entregue a Franklin y se ponga en contacto con usted. Muchísimas gracias a la gente que nos ha escrito, al que ha colaborado. Marisol Monegro también nos escribió, dice que la gente ha tomado el número para hacerle los depósitos de manera directa. Marisol Monegro dice que le hará... Vamos a hacerle los depósitos de manera directa. Así es. O sea, cualquier aporte, por más mínimo que sea... Así es. Vale, importa, y tiene muchísimo valor. Vamos a mantener el seguimiento a este caso suyo. Lo que más importa es la intención de la persona. Así es. Necesito de ayudar, ¿eh? En este momento nosotros lo despedimos, pero como decíamos, le vamos a dar seguimiento y pedirle a la gente que colabore con la causa del señor William Moya. 29 años de edad, ingeniero en sistema. Tiene una condición de salud que necesita la colaboración de nosotros. Vamos a una breve pausa. Esto es de mañana. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!